La funcionalidad e importancia de una vía terrestre es conectar comunidades. Esta es una carretera de 73 kilómetros, de las cuales 14 inician y terminan en dos callejones sin ninguna comunidad, ni producción agrícola, ganadera o industrial, y con un tránsito vehicular muy marcadamente escaso. Durante todo el trayecto, solo existe una portentosa e impresionante cabaña de tres cuerpos, con piscina, jacuzzi, helipuerto, ubicada en el tramo Naranjo Dulce-Río Boba. Esa construcción afecta muy negativamente la reserva ecológica Lomaquita-Espuelas, que consiste en un bosque húmedo, subtropical, declarado área protegida, de vocación maderable y productor de agua potable que sirve en varios municipios de las provincias Duarte, Espaillat y María Trinidad Sánchez. Construida en toda la cima de la Loma, con trazos que oscilan entre 200, 250 y 950 metros sobre el nivel del mar, con ancho de vías aproximadamente de 15 metros y con pronunciadas pendientes. En dicha reserva ecológica, se afectan gravemente los más de siete ríos y doce arroyos. Por esas razones, el medio ambiente local y nacional están siendo seriamente afectados con dicha construcción. ¡Gracias! Gracias por ver el video.